Te presentamos los cuatro datos sorprendentes del Raymond James Stadium. Nueva MVP Burger con salchicha y papas fritas. Solo en Carl Jr. La Casa de los Bucaneros de Tampa Bay fue inaugurada en 1999 con un costo de 168 millones de dólares. Con una capacidad que alcanza a los 75 mil espectadores, fue construido en un viejo campo de béisbol de ligas menores, sustituyendo al Tampa Stadium, que se encontraba a un costado. Apodado como el The New Sombrero, es reconocido por el barco pirata de 31 metros que tiene en la zona de Touchdown Norte, de la cual salen cañonazos cada vez que anotan los Bucs. En 2021, curiosamente fue la sede del Super Bowl 55, primera vez que un equipo llega al gran juego en su propio estadio, y Bucaneros ganó 31-9 a Kansas City. Nueva MVP Burger con salchicha y papas fritas. Solo en Carl Jr.